Desde hace años, el PRI, el PAN y sus aliados tienen un pacto que ha dañado a México. En el 95 aumentaron el IVA de 10 a 15%. En el 98 aprobaron el rescate de negocios de sus amigos y banqueros con el Fobaproa. En 2006, el PRI ha ido. Gracias por ver el video. Y demuestran que son lo mismo y representan los mismos intereses. No vamos a permitir que vuelvan a traicionar al pueblo. Extirpemos el tumor de la corrupción. Morena es la esperanza de México.